Moraleña, 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 para los tiempos que corren, no hay que tener muchos sueños. Moraleña, 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 para los tiempos que corren, no hay que tener muchos sueños. No hay que tener muchos sueños, porque la vida es amada, que sale al zapatero que no encuentra a su manada, que sale al zapatero que no encuentra a su manada. Que no encuentra a su manada, que sale al zapatero que no encuentra a su manada, que sale al zapatero que no encuentra a su manada. ¡Gracias por ver el video!